Si que nadie pase hambre, el que pase hambre que lo diga, muy importante, nadie pase ni hambre ni sed. Vale, cuando antes estábamos presentando a otras personas y hablábamos en concreto de Cristina Paz, que es otra persona que participa en la comunidad activamente, pues ahora tenemos, volvemos a tener la suerte de contar con otra persona que también es muy cercana a la comunidad local, Noelia Jiménez es de Pasajes, ¿verdad? Vives en Pasajes. Y bueno, pues por ejemplo estuvo el otro día con nosotros en el cumpleaños de Wordpress. Para nosotros había un reto muy importante cuando empezamos con la WordCamp, que era contar con gente de la comunidad local, con gente de aquí, ¿vale? Y si además es gente que está acostumbrada a compartir, a enseñar lo que sabe, pues todavía mejor. Y además es una chica, y todos sabemos que es más difícil encontrar ponentes chicas, con lo cual para nosotros fue un orgullo que Noelia quisiera participar con nosotros aquí, así que estamos encantados con ello. Noelia es una experta copywriter, y seguro que vamos a aprender muchísimo con ella, así que bienvenida para Noelia Jiménez. Bueno, ya casi que con esto no me hace falta ni presentarme. Os presento a mi boli, ¿vale? Yo llevo siempre uno de estos en el bolso, por eso tengo un bolso enorme. ¿Vale? Bueno, yo antes de nada, ayer lo hablaba con Fernando Tellado, no sé dónde está, antes estaba por aquí, no sé dónde, ha desaparecido. Vale. Vaya, eso es un mal vicio. Hablaba ayer con él de la importancia de los idiomas, de la suerte que tenemos la gente que podemos aprender desde pequeñitos, como es mi caso, pues ser bilingüe en casa, euskera, castellano y además desde los tres años, porque mi madre se empeñó y gracias a que aprendiera francés, estudié en Francia, con lo cual eso me ha aportado poder tener una capacidad mental que seguro que gente que aquí sepa varios idiomas se dará cuenta, esa agilidad y esa forma de ver un poco los idiomas y las palabras, ¿vale? Y al final el copywriting, que queda muy bonito, sobre todo si lo dices bien, a mí me gusta llamarlo, al final es una técnica de redacción persuasiva, así que está muy bien lo del copy, posiciona muy bien, está muy de moda, a pesar de que es algo que no es nada nuevo, pero si me permitís yo voy a hablar mucho de redacción persuasiva, que al final se trata de eso, ¿vale? De pasar de informar a vender, que ese ha sido mi caso, antes me preguntaban por allí atrás a ver cómo había evolucionado, pues precisamente así, yo estudié periodismo, he trabajado muchos años en la radio, he trabajado muchos años escribiendo, lo sigo haciendo, pero informaba, y ahora desde hace año o año y medio, con diferentes formaciones, pues he podido dar esa vuelta, ese cambio de chip, de pasar de no solo informar, porque hay que informar, yo de hecho soy de la opinión que cuando tienes un negocio, sobre todo online, el 80% tiene que ser información, no vale eso de estar vendiendo, 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 porque al final cansas y agotas a la gente, hay que informar, hay que aportar valor, ¿vale? Pero cuando toca vender, toca vender, y ahí es donde hay que dar ese cambio, y no valen ya esas webs que informan, nosotros somos los mejores, yo no digo que no seas el mejor, pero dime por qué, convénceme, haz que mi cerebro haga clic, y yo le dé esa vuelta y diga, pues te voy a elegir a ti, y no a este que hace exactamente lo mismo que tú, y en eso consiste las técnicas de reacción persuasiva o el copy, ¿vale? Lo vais a, podría hablar muchísimo de copy, pero como el tiempo es el que es, antes de nada quiero, con un vídeo que a lo mejor muchos habéis visto, quiero que veáis como las palabras, unas simples palabras, pueden darle la vuelta a cualquier circunstancia, ¿vale? Lo vemos. No, no hay diálogo, ¿eh? O sea que sí es... Bueno, también... Lo vemos. Lo vemos. Gracias. Palabras, palabras muy llanas y palabras que llegan hasta el corazón, pueden hacerte cambiar y dar esa moneda o incluso ver a esa persona que hasta ahora no la veían, porque la gente estaba pasando por delante de este mendigo y no le daban. Esas palabras han hecho cambiar. Gracias. Ahora sí. Vale. Supongo que aquí hay mucha gente que se dedica al diseño, entonces todos sabéis, o por lo menos la regla esta maravillosa, de que tienes menos de 10 segundos para convencer a alguien. Evidentemente empezamos por el diseño, porque el diseño y las imágenes son las primeras que llaman la atención, pero si un diseño es muy bonito, las imágenes también, y después empezamos a leer y caen picado porque no nos aporta nada, 10 segundos no, menos, estamos fuera de esa web. Entonces, sí que es muy importante elegir esas palabras, como las que había elegido la chica con el mendigo. Tenía un mensaje, pero ese mensaje no lo veía nadie. Y cuando le ha cambiado, entonces es cuando ha llegado. Vale. Así que es muy importante, no tanto el qué vas a decir, sino el cómo lo vas a decir. Vamos a empezar viendo tres nociones básicas de copy para aplicar en web, blog o email. Por supuesto, luego, si esto durara días, podríamos estar hablando mucho tiempo de cómo centrarse en web, en blog o en email, pero sí que quiero hacer un repaso grande de cómo a través de tres sencillas técnicas se puede llegar a los tres, ¿vale? Siempre y cuando estemos vendiendo. No estoy hablando de marketing de contenidos, de informar, de aportar valor. Estoy hablando de persuadir, ¿vale? Y luego hablaré de la palabra persuadir, porque persuadir no es engañar, o por lo menos no si lo haces con valores, ¿vale? Entonces, decía Shirley Polikoff que el copy es una conversación directa con el consumidor. De hecho, ese es el cambio que se está haciendo ahora mismo. Ya en esas webs en las que se habla de nosotros somos los mejores, nosotros hacemos, nosotros no. Porque tú tienes que llegar a ese lector y ese lector se tiene que sentir identificado. Y ahí es donde tienes que emocionarle y hacer ese clic para que decida por ti, ¿vale? Entonces, háblale como si lo tuvieras delante. Una conversación natural. Tú entras en una tienda, en cualquier tienda, a comprar el pan y hay diez panes diferentes, ¿vale? Si la persona de verdad conoce su producto, te va a decir, mira, pues este es mejor, o este es para tal, o este es para cual. Porque a ti en concreto, que tú tienes este problema, te va a servir este pan y no este otro. Con eso seguro que te han ganado. Igual puede decirte, no, llévate este porque cuesta más dinero. Pero la persona que tiene valores no va a hacer eso. Entonces, es intentar mantener en la web una conversación. Es muy natural el copy. ¿Vale? El copy al final es algo que viene de muchos años, que estaba en agencias, pero el copy web que actualmente se utiliza es una conversación muy directa con la persona. Si yo leo algo, tengo que identificarme con ese texto y saber que me están hablando a mí. Porque entonces es cuando de verdad voy a prestar atención. Vale, y explícale sobre todo eso, ¿no? ¿En qué le vas a ayudar? Porque al final, todos de una forma u otra tenemos un problema. Por eso hemos llegado a una web, a un diseñador, a una tienda que vende té. Llegamos a sitios porque tenemos un problema. ¿Vale? Entonces, explícale en qué le puedes ayudar. Y sobre todo, háblale de ti. La gente tiene que tener confianza contigo. No eres alguien frío, no somos Coca-Cola. Con lo cual, vamos a aprovechar eso, vamos a hablarle de nosotros para que esa persona coja confianza y vea que no le vamos a engañar. Que somos iguales. ¿Vale? Entonces, lo primero y lo más importante siempre, tanto en web, porque sí, en las webs hay que poner titulares, luego hablaremos de ello, tanto en web como en blogs o cuando mandas un email, ¿vale? El titular es lo que va a atraer a la persona. Especialmente el titular. Por ejemplo, vosotros, imaginad la cantidad de emails que os pueden llegar al cabo del día, pero si en un email hay un titular que a mí me llama la atención y además creo que se están dirigiendo solo a mí, seguro que lo voy a abrir, ¿vale? No le voy a dar directamente a borrar. Así que, un buen titular se ha demostrado que es el 80% de las ventas, ¿vale? Por lo menos de que se queden. A partir de ahí tienes que desarrollar un poco más el contenido, pero por lo menos para que se queden, ya tienes el 80% ganado si ese titular es bueno, ¿vale? Y si el titular no les atrae, no van a seguir leyendo. Así que hay que centrarse muy mucho en esos titulares. De hecho, cuando empiezas a formarte en copy, una de las cosas más difíciles es precisamente esa, el titular, porque hay que saber darle la vuelta sin contar mentiras, sin resumiendo muy mucho, en 6-7 palabras como mucho, todo lo que le vas a ofrecer a esa persona y por qué está ahí. Y sobre todo no mientas. Esto puede ser muy básico. Hay mucha gente que miente. Seguro que habéis entrado en internet alguna vez y habéis visto algún titular, sobre todo en tema de dietas o demás, se utilizan mucho las mentiras. Entrar y que luego no tengan nada que ver ese titular tan bueno que te ha traído para que tú pinches, que no tiene nada que ver el titular con lo que hay dentro. Y eso es una... no ganas nada. O como mucho, como mucho, quizá consigas una venta, pero esa persona no va a volver porque le has mentido. Y cuando nos mienten, a nadie nos gusta. Nos sentimos traicionados, todos somos humanos y la web es cada vez más humana. O sea, en Google también, cada vez es más. Con lo cual, mentir no sirve para nada. O sea, pierdes credibilidad, pierdes clientes y ventas, que es lo que todos queremos, al fin y al cabo, si tenemos un negocio. Entonces, ¿en qué consiste todo esto de la redacción persuasiva? Pues precisamente en eso, en persuadir y emocionar. No sé si conocéis a Javier Luxor, por aquí, alguno, ¿no? Vale. Bueno, él es un... No me sale. Es un mentalista, ¿vale? Y entonces él dice que no es lo mismo persuadir que manipular. Porque muchas veces, cuando se habla de persuasión, la gente piensa que vas a vender humo. Y no, no se trata de vender humo. ¿Vale? Se trata de utilizar las palabras concretas, lo que os decía antes, para que llegue tu mensaje a ese público al que tú quieres llegar y a ese público al que tú tienes que conocer muy bien. Porque el problema muchas veces es precisamente ese, que queremos llegar a mucha gente y no puede ser. O a veces, yo muchas veces escucho, es que claro, yo tengo un precio, pero la gente me dice que no, igual es que lo tengo que bajar. No, igual es que ese no es tu público. Porque si tu producto o servicio lo vale, ese público lo va a comprar. Pero tiene que ser al que realmente te tengas que dirigir. Y en las palabras está realmente la clave. Pero no le mientas. ¿Vale? No subas el precio para mentirle y darle un mal servicio. Realmente, si tu producto lo vale, ¿por qué no vas a cobrar ese dinero? Cóbralo, pero explícale por qué. ¿Vale? Entonces, bueno, Javier Luxor dice que hay que utilizar las palabras de manera natural y que cuando no se utilizan esas palabras, es cuando ya tú tienes unos valores y esos valores los olvidas directamente para intentar persuadir, no persuades, manipulas. Y esa sí que es la diferencia. ¿Vale? Ya sabe, ha habido algo. Esa palabra que le ha hecho hacer el clic, que normalmente son verbos de acción, luego hablaremos de eso, son los que le llevan. Eso que le ha emocionado es lo que le lleva a comprar. ¿Vale? Relacionado con las emociones siempre, no sé si conocéis a Rosa Morel, ya sé que por aquí alguno sí que la conoce, ella fue mi profesora, os la recomiendo por cierto, y ella siempre dice que conquistar al cliente implica atraerlo, fidelizarlo y enamorarlo. Esto que suena muy así es real, si os ponéis en cualquier situación normal que tenéis que intentar, en mi caso, por ejemplo, soy madre, tengo dos niños, incluso para que el día que no quieren comer, para que coman, yo sé que depende de las palabras que utilice, van a comer o no van a comer. A ver, les guste o no les guste la comida, cambia mucho, con lo cual sí que es importante emocionarles y llegar, ¿vale? A través de esas palabras, a través de esas palabras, llamar su atención, darle la solución, que es al final lo que todos buscamos. Cuando compramos algo es porque nos da una solución. Luego igual ya nos justificaremos por qué hemos pagado ese dinero, no, mira, es que me sirve por esto, porque va a hacer, ¿vale? Pero ya nos han emocionado, nos han conquistado y eso es lo que tenemos que conseguir con la redacción persuasiva. Entonces, volvamos a los titulares, ¿vale? Los titulares que ya hemos dicho que son el 80% de una compra. Entonces, la clave es que sean breves y claros, ¿vale? Las estadísticas, las medias dicen, son unos 65 caracteres, 6 y 8 palabras, que vayan al grano, pero sobre todo que sean sencillos, no se trata de inventar la rueda, de ser el más creativo, el más ingenioso, no, o sea, vete directo al grano, ¿vale? ¿Cómo escribir un buen titular? Ya está, ya lo has dicho todo, te voy a contar cómo vas a escribir un buen titular, no hace falta más, el que le esté interesado se va a quedar. Que sean positivos, a ser posible, ¿vale? Normalmente, como todos somos muy emocionales, lo positivo agrada siempre mucho más que lo negativo, pero también es verdad que lo negativo, siempre que se le pueda dar la vuelta, por ejemplo, perder, no es una palabra positiva, pierde el miedo a hablar en público, ¿vale? Ese negativo se convierte en positivo, en ese caso sí, pero si no, es verdad que siempre funcionan mejor los titulares positivos o explicativos. Las cifras también, yo soy de letras, muy de letras, pero las cifras ayudan, ¿vale? Cuatro técnicas sobre cómo escribir titulares. Pues el número, sobre todo aquí la gente de SEO también sabrá, se sentirá muy identificada con este tipo de los números, ¿vale? Y los verbos de acción que hablaba antes, ese verbo que le lleve a hacer algo, crear, diseñar, organizar, planificar, bueno, todos los que os podéis imaginar que lleven a una persona a hacer una acción, ¿vale? Esos son verbos que si los utilizas en un titular siempre van a funcionar mejor. Fórmulas, hay muchísimas, ¿vale? Yo os he recogido aquí algunas de las más comunes y las más fáciles, sobre todo. ¿Vale? Entonces, podrían ser, por ejemplo, número más verbo más nombre y complemento. Cinco técnicas para escribir más rápido. Es claro, tiene el número que decíamos antes y tiene la palabra escribir, que es un verbo de acción. ¿Vale? Luego, otra técnica, ¿cómo más verbo más beneficio? ¿Cómo escribir titulares que atraigan a clientes? Y la última, la regla del tres. Esta es verdad que no es tan sencilla, pero sí que funciona mucho. Si aquí hay seguidores de cadena 100, yo que lo escucho todas las mañanas cuando voy en el coche, una fecha, 100 llamadas, 1000 euros. ¿Vale? La regla del tres. Esta técnica no es la más sencilla, pero funciona muy bien. Si podéis aplicarla, aplicarla. ¿Vale? No funciona siempre, pero sí que es verdad que es muy llamativa. Porque es muy pum, 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 al grano. ¿Sí? Subtítulos. Esto no es cosa de periodismo. Yo vengo del periodismo, pero el subtítulo al final refuerza ese título. Y termina explicando lo que a lo mejor en un titular no te ha entrado. ¿Vale? Entonces, le da fuerza, añade información y termina de convencer a la hora de comprar. Y también, pues eso, atrae y engancha. ¿Vale? Un ejemplo, cómo escribir más titulares que atraigan a clientes. El subtítulo, siete técnicas que todo escritor profesional utiliza. ¿Vale? Le has dicho que va a aprender a escribir titulares y luego le sigas explicando que hay siete... Le vas a explicar en siete pasos o en siete técnicas. El cuerpo del texto. Aquí, bueno, depende un poquito de si es web, blog o email. Pero depende que vayas a explicar. Incluso depende del precio que le quieras dar. Tendrás que explicar más o menos. Pero al final, lo que se trata es de poner a esa persona en situación. Hacerle ver que tiene ese problema. ¿Vale? Darle una solución y presentarte. Y al final, por supuesto, poner la llamada a la acción. Entonces, por ejemplo, un robot de cocina. ¿Vale? Suelen costar bastante. Hay algunos muy baratos, pero en general los conocidos de mil euros hacia arriba. No todo el mundo tiene mil euros. Pero si nos ponemos en el caso de una persona que no tiene tiempo, que tiene niños y quiere que coman bien. Y que ese... ¿Perdona? ¿Y tiene mil euros? Y los tiene, pero le cuesta soltar porque, joder, mil euros. Es el sueldo de mucha gente. Eso, ¿eh? El sueldo de que tiene mil euros. Claro. Entonces, si tú le estás convenciendo, si tú le convences que ese robot es verdad, te va a costar este dinero. Pero a cambio, vas a ganar tiempo, vas a poder estar más con tus hijos y además ellos van a poder comer bien. ¿Qué más quiere una persona? Ya se lo has dado, ¿vale? Le has hablado de un problema. Tú tienes un problema, no tienes tiempo, quieres que tus hijos coman bien. Yo te doy la solución. Con este robot de cocina. ¿Vale? ¿Y por qué? Pues yo te cuento que yo soy una madre que... Yo no vendo robots de cocina, por cierto. Ha sido un ejemplo. Pero sí que es un poco darle esa personalidad, ese toque humano que muchas veces falta en las webs, que son todas iguales. ¿Vale? Entonces, eso. Y al final terminar siempre con la llamada a la acción. Y ya para terminar, antes os decía, yo hago mucho marketing de contenidos también. Y sí que opto por que el 80% en un negocio sea marketing de contenidos, pero cuando necesites vender utiliza el copy o las técnicas de redacción persuasiva. ¿Vale? Esto es un poco polémico a lo mejor, te puede venir el deseo y decirte que sí y que no, pero ni el copy ni el marketing son enemigos. ¿Vale? Son complementos, porque tú tienes que aportar valor con el marketing de contenidos y con el copy tienes que terminar de convencer con todo lo que ya has dado antes, ¿vale? Con todo lo que has aportado. Entonces, eso, el marketing, bueno, de contenidos, demuestras un poquito qué es lo que sabes. Por eso también la importancia de tener un blog, un podcast, algo que tú ofrezcas tus conocimientos, la gente sepa de qué estás hablando, o sea, que demuestres que sí, que sabes, ¿vale? Y el copy al final va a terminar haciendo que tú consigas vender siempre y cuando la primera parte también la hayas hecho bien. Vale. Y, pues nada, muchísimas gracias. No sé si, pero por lo menos que os hayáis quedado cada uno con una idea y, bueno, pues cualquier duda la resuelva ahora o fuera o tenéis mis contactos. Así que yo encantada de echaros una mano en todo lo que pueda. ¿Vale? Sí, sí. ¿Alguna pregunta? Un segundo, un segundo, Frank, que te doy el micro para que se oiga por el streaming. Sí, pero no te van a ir por internet, macho, con muchas cosas que tengas. Una duda. Si más o menos todo el mundo se va formando con las mismas técnicas, ¿no estamos corriendo el riesgo de que al final todo se va apareciendo más o menos? Bueno, tú, yo te he dado unas técnicas. Sí, técnicas hay... No digo lo que tú haces ni lo que tú explicas, sino lo que al final está aplicando mucha gente. Claro, pero tú piensa, yo, o sea, el copy no tiene, tú puedes tener una base, una técnica, pero en el copy tú tienes que ser tú. Y tú y tú podéis tener el mismo servicio y dedicaros a lo mismo, pero tú eres una persona y tienes una esencia que él no la tiene. Es totalmente diferente. Entonces, esas palabras nunca van a ser igual que las tuyas. O sea, el problema muchas veces es que el que hace el copy se tiene que integrar... Copia. El problema es que copia. No, y se tiene que integrar con la filosofía del cliente o que directamente lo haga el cliente, que eso es que de verdad puede ponerle almas. Claro, por eso decía al principio que es básico y esencial saber quién es tu cliente, porque así también conoces sus problemas. Y tú tienes que llegar a los clientes, pero con tu forma de ser, con tu filosofía como autónomo, pero las empresas grandes también, por supuesto. Todas las empresas tienen unos valores y una filosofía. Entonces, no van a tener nada que ver. Coca-Cola y Pepsi no son nada parecidas. Entonces, no va a tener, no tiene nada que ver el mensaje de uno con el de otro. No sé si he respondido o no, ¿eh? No estoy del todo de acuerdo contigo. Porque al final, llevamos toda la vida haciendo las técnicas de venta. Siempre han sido las mismas y la gente se sigue vendiendo. Quiero decir que, por mucho que tú te sepas cuáles son las reglas del juego, cada uno luego las interpreta a su manera. Eso es, eso es. Al final, y eso, por eso el hecho de ponerle tu esencia, tu alma, tu ser tú, explicarle quién eres tú. Eso es que la pregunta va a ser muy difícil. No, es que estoy cargado, estoy cargado de... De energía. Hola. ¿Hola? ¿Sí? Sí, vale, perdona. Oye, muchas gracias por tu charla, muy interesante. Juanma, gracias. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Yo te hago una pregunta un poquito más técnica, ¿no? Vale. Que me la puedas contestar sin necesidad de serlo. ¿Recomendarías un tema de WordPress que puede incluir, ya sabes que un post o una entrada puede llevar lo que es el titular, ¿no? Sí. O debe de llevar el titular, que sería un H1 en este caso. Eso es. ¿Y que obligase a poner ese subtítulo que tú estás diciendo y la llamada de acción al final? Sí. Yo, de hecho, cuando, por ejemplo, si hablamos de blogs, yo a todos los clientes les pido, por favor, que me dejen esa casilla de subtítulo. Porque, además, en el caso de un blog, por ejemplo, es el resumen de todo lo que vas a contar después. Entonces, si tú no le convences en esas dos o tres líneas para que siga leyendo, es que te va a dejar en el primer párrafo. Con lo cual, es lo mismo. Y, sin embargo, sí que le puedes ganar en ese resumen. ¿Vale? Y en el caso de las webs, al final, mucha gente me dice, pero ¿un titular en una web? Sí, porque es que le tienes que atraer de alguna forma. Si no, la persona ve un texto plano, no ve nada más. Entonces, sí, dale esa vuelta, dale un titular, dile por qué está ahí. Sobre todo en la home, es que, bueno, en todas las secciones, pero en la home todavía más. Y, al final, es una línea, no se trata de más. O sea, no... Yo sé que luego están siempre los conflictos que tenemos todos, ¿no? Los diseñadores, con los de SEO, con los de tal. Pero, bueno, si hablamos, ¿no? El diálogo que falta muchas veces en todas partes, sí que se puede hacer una cosa bonita. De hecho, hay muchísimas webs que son una pasada. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Nada. Bueno, pues... Eso es que lo he explicado muy bien. Pues muchas gracias, pues lo dejamos aquí entonces. Muchas gracias, Noelia. Muchas gracias. 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 Gracias.